Muchísimas gracias amigas y amigos por continuar con nosotros acá en este espacio Tu Mejor Mañana. Hoy tenemos un panel muy especial. El equipo de producción de este espacio, en cabeza Sandy José Ortiz, ha decidido reunir un grupo de comunicadores, de comunicadores de prestigio de esta provincia, Hermanas Mirabal. Vamos a analizar, a desglosar diferentes tópicos que tienen que ver con lo que han sido las huelgas y las manifestaciones en República Dominicana y acá en esta provincia, Hermanas Mirabal, y evaluaremos también el desarrollo del paro, de la huelga que fue realizada en el día de ayer. Vamos a dar la más calurosa, las bienvenidas a este equipazo de comunicadores que nos honran con su presencia y de inmediato vamos a ofrecer los buenos días de manera muy especial. Las damas primero, como siempre, Perián González, que es la presidenta del colegio de periodistas filial Provincia de Manas Mirabal, que está con nosotros acá en el espacio. También a su derecha, Roberto Pérez, del espacio Roberto Comenta, que se transmite de 5 a 6 de la tarde por este canal HMTV33. Elías Polanco, del Rincón de Lías, en las redes sociales. De 1 a 2 de la tarde. También Robinson Ramírez Rodríguez, del espacio Revista Diaria, que se transmite de 6 a 7 de la noche por acá por este canal 33. El licenciado Rafael Lora, él es el conductor y conductor del espacio Laura Cumbre, que se transmite de 8 a 9 de la noche por nuestro canal 33. Y Emanuel Jorge Martínez, productor y conductor del espacio Revista, perdón, del espacio Sobre la Mesa, de 1 a 2 de la tarde. Con ellos nosotros vamos a sostener una interesante conversación, un panel sobre las huelgas en el país y muy especial. Bueno, vamos a tener un análisis preciso con ellos en este método de panel donde de cada uno de ellos vamos a tener su punto de vista, su reflexión y también lo que se entiende sobre este tipo de movimientos huelgarios, en qué condición están en los actuales momentos y cuáles son las causas y las consecuencias que trae consigo. Por lo tanto, Vladimir, vamos a empezar para que podamos rendir el tiempo con la primera pregunta que tenemos para los invitados en el día de hoy, los cuales les damos nuestra más grata bienvenida y tal como le decía Vladimir, en especial a la dama que nos acompaña, Yanet González. Así es que bienvenidos y bienvenida a este espacio Tu Mejor Mañana. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Vamos de las damas primero. Las damas primero. Las damas, el mejor invento de la creación definitivamente. Tiene que ser. Yanet González, presidenta del Colegio de Periodistas, filial Provincia Hermanas Mirabal. Vamos a comenzar con una valoración de cada uno de ustedes a lo que fue el movimiento de protesta a la huelga que se materializó en el día de hoy. Buenos días, Yanet González. Buenos días, Chiqui, amigo y hermano. Buenos días, Dani. Buenos días a este set de comunicadores, amigo y hermano que amo y que quiero muchísimo. A la gente que nos sintoniza a través de HMTV Canal 33. Genuina expresión de la sociedad. Quiero destacar que esta bonita actividad, porque esto es bonito, podernos juntar así y externar nuestro parecer es sumamente interesante. Está también intercoordinado con el Colegio de Periodistas para la provincia. Yo me pregunto, exitoso, el paro de ayer, pero ¿por qué exitoso? Porque se paralizaron las actividades productivas, porque se tiren volantes que contengan textos que obliguen de manera violenta y citen al comercio a cerrar. Exitoso porque se destruyan propiedades privadas. Exitoso porque se tire mucha basura en las calles. Exitoso porque estemos de acuerdo, sin excepción en el país, de que estamos pagando la gasolina y el combustible más claro. Claro que sí. Pero no podemos valorar como exitoso un paro en el que se destruya, en el que se trate de violentar las decisiones de empresas porque quieran o no abrir y tengan que abrir por terror, por miedo, porque le destruyan sus propiedades, porque se saqué. Bueno, no. Aquí cada quien va a tener su parecer y su juicio, pero desde ese punto de vista no es exitoso. Para mí un paro exitoso es donde el empresariado de la provincia Duarte, de Hermanas Mirabal, de Santiago, dígase Asociación de Comerciantes, se intercoordinen y digan vamos a cerrar porque la gasolina no la podemos pagar. Eso para mí es un paro exitoso. Y de hecho, la posición de los comerciantes de Santiago, de los comerciantes de Hermanas Mirabal, de los comerciantes de Duarte y de otras provincias de las 14 del Cibao, era la misma posición. Entonces, ¿por qué exitoso? De esa forma no puedo yo decir que fue exitoso. Bueno, gracias a Janel González, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Provincia Hermanas Mirabal. Vamos de inmediato con Elías Polanco, del Rincón de Elías. Buenos días, Elías. Buen día, buen día, Vladimir, buen día, Dani, buen día a todo lo que es este equipo de comunicador de esta prestigiosa provincia de Hermanas Mirabal. Para mí realmente es un honor poder debatir estos temas con ustedes para que nosotros como comunicador de esta provincia llevemos un mensaje realmente de qué es lo que se persigue con los movimientos de protesta del movimiento vulgario. ¿Por qué exitoso, Janel? Contradiciendo un poco lo que usted acaba de exponer. ¿Por qué el llamado a paro en las 14 provincias de la región del Cibao fue exitoso en el día de ayer? Porque ya el ciudadano que antes no estaba protestando está tomando en cuenta de que si no es con protesta la única forma de que el gobierno escuche sus reivindicaciones, el pedido de sus reivindicaciones a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de alimentación, a nivel del alto costo de las canastas familiar, a nivel del alto costo de los precios de los combustibles. Entonces, si no es con protesta, Janel, lamentablemente, el gobierno no entiende. Estamos en un proceso como de España boba. Un gobierno que no oye, no escucha, no ve ni entiende. Entonces, al no escuchar, al no ver, al no oír ni entender, no le deja más a lo que es la ciudadanía, al hombre, a la mujer de los campos, al hombre, a la mujer de los pueblos, en tener que lanzarse a las calles a protestar. ¿En qué yo no estoy de acuerdo? Tal como tú señalas, Janel. En que la propiedad privada, y refutamos de manera enérgica eso, de que la propiedad privada sea afectada. Los intereses particulares de cada quien deben ser protegidos. Ahora, el paro fue exitoso porque las 14 provincias del Cibao estaban paralizadas. ¿Qué ocurre con esto? Que esto le manda un mensaje directo al gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, gracias, Adrián Polaro. Sí, la misma pregunta y vamos a escuchar el análisis de Manuel Jorge, que también nos acompaña en el día de hoy. Buenos días a ustedes. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. También estas impresiones, estas ideas. Agradecer la iniciativa del canal de HMTV, de la producción de tu mejor mañana. Y también las buenas intenciones de Janel González, como presidente del Colegio de Periodistas Dominicanos, filial de Hermanas Mirabal. Las protestas están establecidas en todos los países de regímenes democráticos. Y la protesta misma es parte de la democracia. Pero muchas veces se contraponen las ideas y lo que es protestar, manifestarse o hacer huelga. Y en eso yo creo que tenemos que hacer conciencia ciudadana. Hay que estar de acuerdo con la manifestación. Y como lo establece muchísimo tratado de la libre asociación, de la libre reunión. Antes de llegar aquí yo leía un artículo en el diario Libre donde un jovencito de 17 años en el año 2015 le escribí una carta al presidente de la república explicándole un sinnúmero de cosas con relación a una de las instituciones del Estado, de que quería ser escuchada. Pero todas esas contraposiciones que se dan en el tema de la protesta, que nos afectan los derechos individuales, porque grupos se organizan para protestar con violencia, afectan muchas cosas. Yo no quiero calificar de exitoso o de fracaso el paro, porque es que hay demasiados elementos. A mí no me pueden decir que una entidad comercial tenga que cerrar la puerta porque tiene miedo y porque recibe llamada a las 2.30 de la tarde de que cierren su puerta porque si no le van a entrar a bombazos y a tiros. Y eso ocurrió ayer. Ocurrió ayer en la provincia, Hermanas Mirabal, y sé que en otras provincias también ocurrió. De manera que yo calificar de exitoso o de fracaso el paro, eso sería prácticamente una afrenta. Porque algunos cierran por voluntad porque saben que hay necesidades de protesta. Porque las demandas están ahí, pero otros cierran compelidos y obligados por el miedo y por el terror. Entonces, más adelante, como todas las preguntas de alguna manera se van a encontrar, entonces yo le argumento para darle chance a problemas. Gracias a Emanuel Jorge de Sobre la Mesa, del espacio Sobre la Mesa. Vamos a continuar. Sí, ahora vamos a continuar con Roberto Pérez, la misma pregunta y su análisis sobre la misma. Bien, yo creo, primero buenos días a todos ustedes, gracias a ustedes y a la dirección del canal, Sandy Ortiz, Jané González, del Colegio Dominicano de Periodistas, por esta iniciativa. El paro que se hizo aquí en el municipio de Tenares hace algunos días, yo en mi espacio calificaba de exitoso porque en cierta forma el comercio, una gran parte del comercio cerró más del 90%, ya después del mediodía prácticamente el 100% del comercio estaba cerrado. Y esa es la oportunidad. Bueno, se está mandando un mensaje. Pero a raíz del pasquín, del volante que en el fin de semana se dio a conocer y que el Falpo, por alguna razón, desmintió. Y dije, bueno, ahora, analizándolo de ayer, yo digo, bueno, la mayor parte de gente cerró por terror. Lo que vimos en San Francisco de Macorís, lo que vimos en Salcedo, lo que vimos en Santiago con el caso de saqueo a muchos establecimientos, los pronunciamientos de la Cámara de Comercio de San Francisco de Macorís, de la Cámara de Comercio de Santiago, que dijeron no estar de acuerdo con ese tipo de manifestación y además porque no se le consultó a ellos para este tema, para este paro, no hubo un consenso previo. Y digo, entonces, realmente fue por temor, fue por miedo. Fue por miedo que se cerró en el día de ayer. Yo no puedo catalogar lo desitoso porque hubo violencia, porque hubo terror. Y lo vivimos aquí en Tenares, a daños a propiedad privada, a locales de entidades políticas. Entonces, hay que profundizar aún más todavía sobre todo esto. De manera que catalogar lo desitoso yo no creo que sería la palabra. Bueno, gracias a Roberto Pérez, del espacio Roberto Comenta. Vamos ahora con el licenciado Robinson Ramírez, del espacio Revista Diaria. Gracias, Vladimir. Saludo a mis compañeros, colegas de la comunicación y productores del programa HMTV. Saludo a la producción de Tu Mejor Mañana y a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de la página de internet y a través de Teleinca, de Teleinor. Mira, yo no entiendo cómo se pudiera calificar un movimiento de este tipo exitoso cuando hay, como dice Roberto Pérez, propiedades quemadas, intentos de hacer daño a instituciones y empresas y propiedades de personas como José Aníbal García, que es un ícono en la provincia de Hermanas Mirabal, es un empresario, un emprendedor y que aporta y apoya muchísimo a esta provincia de donde quiera que esté. Yo entiendo que el fracaso de los movimientos vulgarios y toda esta línea en curva que viene en picada de este tipo de asociaciones es precisamente porque no ha cambiado su metodología. Ha seguido con este pensar arcaico desde los años 70, que si no es rompiendo un letrero, quemando una goma, desbaratando los bancos, tumbando los árboles, entonces no lo oyen. Yo difiero un poquito de Elías, que dice que el gobierno solamente escucha cuando hacen huelga. Yo entiendo que la inversión que está haciendo el gobierno, que la inversión que se ha hecho específicamente en la provincia de Hermanas Mirabal es fruto de todo lo contrario, de que se le ha pedido y se le ha dado. Ahora, que hacen falta muchas cosas. Sí, que usted tiene derecho a protestar. Sí, ahora el derecho suyo llega hasta donde comience el mío. Exacto. Entonces, yo entiendo que si los grupos populares y la gente que están en asociaciones y juntas de vecinos cambian ese método de no tener que meter terror, como dice Yanet, como dice Emmanuel Jorge, de mandar un pasquín, de que si no cierras te vamos a tumbar a bombazo, a tiro y te vamos a quemar el negocio. Porque yo decía ayer, espérate, con candela y puya, ¿eh? Con candela y puya cualquiera grita. Entonces, yo digo, este es mi negocito. ¿Cómo yo, ante una amenaza hecha por las redes sociales, yo me voy a continuar abierto? ¿Me entiendes? Entonces, es complicado de usted decir, bueno, mantener abierto y tú decir, me la voy a jugar por la inversión que tengo. Bueno, gracias a Robinson Ramírez. Profesor Rafael Lora, espacio, la hora cumbre. Bien, gracias. Buen día. Quien me conoce por naturaleza sabe que desde joven, desde niño, nunca he compartido un movimiento guardado. No lo he compartido. Y ahora hay un espacio más adelante donde yo puedo explicar mis razones. Yo siempre entiendo que razones hay y las habrá en países como el nuestro, donde los presupuestos de la nación son dedicados para hacer las obras o los eventos de capricho de quienes están en ese momento en el poder. Nunca para atender las necesidades básicas de los pueblos. Razones siempre las habrá. Razones siempre tendrán los que están fuera del poder, la oposición, como pasó en la época de Balaguer con el PLD, como pasó en la época del PRD con PLD, porque yo tengo conocimiento y guardo en mi memoria todos los movimientos que se hicieron en esa época. todos los movimientos que se hicieron en esa época. Y todos tenían un objetivo. Vamos a estar claros, vamos a dejar, ¿te entiendes? Todos tienen un objetivo. Quien está en la oposición, como estaba el PLD que le hacía huelga al partido reformista, que le hacía huelga al PRD. El PLD, yo conozco a mis amigos de mi barrio, que era uno de los barrios más calientes de la amargura, después cambió, gracias a Dios. Entonces, para quienes los organizaron, que están de frente y para los que tuvieron parte de promover este tipo de cosas, o sea, por naturaleza tiene que estar bien, porque parte de su objetivo es ese. ¿Eh? Para los que pueden en un momento defender al gobierno en algún sentido, en algún aspecto, bueno, por esa vía podrían decir que no. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de movimiento, porque eso, más que traer cosas positivas, porque si fuera así, nosotros, esta provincia fuera la tacita, la tacita de la República Dominicana, porque ¿cuántos años no tenemos en movimiento, movimiento, movimiento? Los gobiernos no le hacen caso a nada de eso. Entonces, yo, y espero tener espacio para yo explicar por qué yo nunca he estado de acuerdo con estos movimientos, yo de manera particular. Bueno, gracias a Rafael Lora de la hora cumbre, y con él ahí mismo vamos a entrar en la segunda fase, la segunda fase de la segunda pregunta. ¿Por qué se protesta? ¿Cuáles son las causas y las reivindicaciones? Y con Rafael Lora vamos a iniciar la segunda fase de este panel? Todo es un círculo. Todo es un círculo. Porque las mismas protestas de hace 20, 30 años son las mismas de ahora. Entonces, son dos cosas. Primero, los gobiernos no están cumpliendo, como yo lo decía, los gobiernos no están cumpliendo con las necesidades y también las instituciones que las impulsan también están motivadas por lo mismo. Motivadas por lo mismo, señores. No nos tapemos la cara. Ya yo a esta edad no quiero taparme mucho la cara. Ni hablar lo que no sienta. Bueno, nunca he hablado lo que nunca he sentido. Siempre he dicho las cosas como he tenido que decir. Por eso una vez después de un movimiento, un policía, porque me quiso obligar a tapar una goma, le dije que no. Y me metió un rebob en la boca. Me rompió todo eso. Yo nunca, nunca, nunca. Entonces, esos motivos siempre estarán, siempre estarán presentes. Siempre estarán presentes. Siempre estarán presentes en la población y entonces si hay motivos y hay personas que quieren, vuelvo y repito, que quieren elevar esos motivos, siempre, siempre tendremos estas situaciones en el país. En algunos lugares, con violencias mayores por la incidencia de esos mismos grupos. Eso es así. Y en lo que tiene que ver con los patrocinadores también. Porque eso es así. Voy a lo insisto. Tal y como pasaban en otras épocas. Porque es la misma repetición de lo mismo. Y seguimos protestando por el mismo puente, por el mismo camino. Que lo hacen hoy, ya mañana se daña. Al año se daña porque el material es malo. Entonces, ya de nuevo hay que protestar, ya hay que poner aquí, ya hay que poner allí. O sea, yo entiendo que las razones y los motivos siempre están y estarán. Y las razones y los motivos por lo que impulsan estas protestas. Gracias al profesor Rafael. Vamos con Elías Polanco, del Rincón de Elías. Elías, causas de las protestas. Tenares era la niña, la niña que simplemente recibía los halagos, la niña que todo el mundo se enamora de ella por su belleza. Tenares ha entendido que después de ciento y tanto de años, siendo el municipio de la provincia que, según los números, más aporta a lo que es el fisco de la provincia de Hermanas Mirabal, verse sin un sistema cloacal es una prioridad. Tenares, verse hoy que los caminos vecinales, todos que colindan este municipio, desde el año 2002, no se le echa una pulgada de asfalto. Tenares, un pueblo abandonado porque se vende la idea de que el tenarense es rico, de que el tenarense es millonario, de que el tenarense todo lo tiene y que en Tenares no hace falta nada. Las autoridades políticas del municipio de Tenares le han abandonado a su suerte. Las reivindicaciones, como señala Rafi, siempre van a estar, siempre, una hoy de menor nivel o una mañana de mayor nivel. Ahora, ¿por qué en Tenares el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, no ha hecho una obra prioritaria que usted pueda señalar de renombre en este municipio? Desde hace más de 30 años, Tenares solo ha estado viendo que en los demás municipios se hacen cosas y aquí no se le ha traído nada. En muy pequeñas cantidades, en muy pequeño nivel, se consiguen cositas. Pero para lo que es Tenares, un pueblo de progreso, un pueblo de desarrollo, un pueblo que realmente merece mucho más de lo que se le está dando. Aquí a Tenares, señores, aquí a Tenares, hay que ponerle atención especial. Y lo sabe el presidente de la República, Danilo Medina. Y lo saben los medios de comunicación. Y lo saben los políticos. Yo te digo a ti, te pregunto. Tenemos un diputado de acá, del municipio, mi amigo y hermano Afi Grisepe. Afi, como empresario, hizo mucho más que como legislador. Entonces nosotros nos preguntamos ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es que dejamos de dolernos nuestro pueblo cuando llegamos a posiciones. Entonces, las reivindicaciones van a estar ahí. El punto es tratar cada día de irla canalizando para poder resolverla. Vaya hoy a los pomos, vaya a Paso Hondo, vaya a Gran Parada, vaya a la comunidad de La Esperanza, vaya a los naranjos, vaya a las agüitas, vaya a Rollo Seco, vaya al placer. Y usted verá que sus caminos vecinales están intransitables. Eso es lo que lleva la incomunidad a los sectores populares de los municipios, incluyendo de Tenares. Gracias, Elías Polanco. Vamos con Janet González, colegio dominicano de periodistas, filial de hermanas Mirabal. Janet González, causas de los movimientos populares, de las huelgas. Difiero un poco con algo que decía mi amigo y hermano Elías. Las protestas violentas no es la única forma en este país de que los gobiernos entiendan nuestras necesidades. Eso no es así. Es la única forma cuando han pasado generaciones y las generaciones no deciden educarse. Porque educar y educarse es difícil. Es difícil. Educar y educarse es difícil. Y no es la única forma. Cuando en Santo Domingo hace una semana se volteó un camión de la empresa esta presidente, de la cervecería nacional presidente, y la gente sacaba las cajas de cerveza como locos. Señores, eso define el nivel de mentalidad que se tiene. Pero yo digo que no es la única forma de protesta. ¿Y por qué se protesta? ¿Por qué se protesta? Porque políticos y gobiernos, políticos y gobiernos que han pasado, que recién pasaron y que están, conocen las mentes de nuestro estado dominicano. Conocen las mentes de nuestro estado dominicano. ¿Qué significa eso? Que a los gobiernos le gusta hasta cierto punto. Que a muchos políticos le gusta y hasta la provocan hasta cierto punto. Porque es una forma de manipulación. Es una forma de manipulación. Incluso muchas protestas son hasta espacios para políticos brillar. Son muchos espacios para hasta políticos brillar, señores. Entonces, ¿por qué se protesta? Es justo, como decía Manuel Jorge. Es necesario protestar. Es difícil con un sueldo como el que se tiene en este país. Y más, muchos comunicadores y periodistas echar combustible a casi 300 pesos. Eso es el diablo. Pero así no es. Vamos a continuar y preguntarle a Roberto Pérez. ¿Por qué de las protestas? ¿Causas de ellas? Bueno, razones para protestar. Pienso que en eso coincidimos todo lo que estamos aquí. Hay más que suficiente. Hay varias necesidades, necesidades básicas que aún no son cubiertas. Ahora bien, yo pienso que hay que establecer bien claro lo que son la protesta como tal que, como decíamos al principio, estaban consignadas las constituciones y en todo país democrático se existe, así lo decía Manuel Jorge. Y lo que son los hechos vandálicos. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, hay cosas que podemos nosotros poner de ejemplo. El caso del 4%, independientemente de que cada quien tenga su opinión sobre lo que se está haciendo con eso, se logró sin necesidad de quemar neumáticos, sin necesidad de tumbar un árbol, sin necesidad de saquear, sin necesidad de hacerle daño e impedir los derechos de otros ciudadanos o guardar los derechos de otros ciudadanos. Yo pienso que razones hay más que suficiente para protestar en este país. Ahora bien, yo entiendo que se deben de hacer y debe de continuarse la protesta dentro del marco de respeto. ¿Por qué? Porque razones hay más que suficiente para protestar. Y en eso pienso que coincidimos todos los que estamos aquí. Bueno, gracias a Roberto Pérez. El espacio Roberto comenta. Vamos con Robinson Ramírez. Robinson Ramírez Rodríguez, Revista Diaria. ¿Por qué se protesta? ¿Causas? Mira, Blay, mira, amigos televidentes. Como decía Roberto, causas. Tuvieran a ver cientos, decenas de ellas. Porque hoy tú corries un problema y mañana se descubren tres. Siempre va a haber un motivo de insatisfacción. No para protestar. Porque el hecho de que usted o una comunidad esté insatisfecha no significa que tenga que quemar gomas, que desbaratar, que tumbar árboles y que interrumpir el tránsito y causarle una molestia a la comunidad completa. Ahora, lo que debemos nosotros es analizar aquí es cómo se protesta y cómo se hace un reclamo a las autoridades, al gobierno. Porque las causas, imagínate, si hasta por un transformador, señores, en Salcedo ha habido muerte por un transformador. Un transformador que es tan sencillo como llamar a Ede Norte o llamar a las sedes, buscar uno, aunque sea bien cambiar. Tienen que matar a una gente para eso. Entonces, yo entiendo que si usted y las comunidades saben canalizar los pedidos y las problemáticas, no hay que llegar a, como yo he visto, a tumbar árboles, árboles que tienen 10, 20 años, tumbarlo en un segundo para hacer una protesta. Entonces, las causas siempre van a estar. Como yo decía, porque cuando usted repara un hoyo y se abren tres, entonces ya hay un malestar ahora. Lo que hay que enseñar a la población, como decía Yané, hay que educarlo para que entiendan que la única alternativa no es romperme el vidrio mío, no es quemarme el negocio, ni matar a uno de esos jóvenes valiosos de los barrios. Es educarlo para que entiendan que también hay formas diferentes de pedir las cosas. Bueno, gracias a Robinson Ramírez del espacio Revista Diario, en Manuel Jorge, en Manuel Jorge, sobre la mesa. Adelante. Él no me conoce. Se te ha acusado. Con el que más tiene problemas, se contigo, ahora que no te veas. Irónicamente. Yo estoy confundido. Sí, sí. Es un poco tenso, él sabe que yo lo amo. Sí, se ve como tenso el ambiente. Yo estoy como tenso. Hay que relajarse, sí. Hay que relajarse. Un poco de agua. Sí, hay que relajarse. Con el permiso. Y entre hermanos. Con el permiso de... Bueno, Elía y yo, nos amamos mucho. Elía Polanco, que me amenazó por detrás de la gente. A mí me amenazó mucho. Vamos a los olvidados. Con el permiso de Manuel, mira, lo que pasa es que cuando tú juntas seis comunicadores, conociendo nosotros cómo es el encuentro en comunicadores siempre... Sí, sí, sí. Y esta con esta seriedad, esta sobriedad. Esta sobriedad... Es lindo porque hay un nivel de respeto. Sí, Manuel. Bueno, señores. Ya prácticamente yo voy a el sobremojado con relación a las causas. Las causas son diversas. Hay necesidades acumuladas, deudas sociales, bastante, por la cual protestar. Lo que tendríamos que revisar es el método. Y si nosotros como sociedad podemos seguir viendo la sangre correr. Estamos hablando de tres heridos, 48 apresados. Y ya podría estar entrando en la consecuencia. Entonces, estaría adelantándome a las demás preguntas. Pero el método es que hay que revisarlo. El 22 de enero del 2017 ocurrió algo que a usted le guste o no. Quizá usted puede vincular eso a los abuelitos que protestaban en Europa. Usted puede asociarlo a la primavera árabe. Pero el 22 de enero del 2017, Marcha Verde, independientemente de que usted vea muchas expresiones, y quizás con el objetivo el mismo, pero con el sentimiento diferente, Marcha Verde causó un impacto en la sociedad dominicana. Que nosotros como que tenemos que montarnos un poco ahí. Independiente de que ahí hay de todo, colores, política. Pero eso nos está diciendo a nosotros que la sociedad tiene como que enrumbarse. Porque la protesta en sí no es mala. Depende de cómo se hace. Exacto. Depende de cómo se haga. Porque si usted me rompe el cristal de mi vehículo, o le tiro una pedrada a un establecimiento comercial y le daño una puerta, eso nadie se lo va a encontrar bien. No importa al color que usted pertenezca. Usted no va a querer que le dañen lo suyo, o que le afecte a un hijo suyo, su mamá, su papá, cuando usted transita. El problema es que en el marco de la protesta, a mí se me viva el anderecho cuando yo no estoy de acuerdo. Entonces debe ser como muy voluntario el asunto. Tercera pregunta, Manuel, y vamos a continuar ahí mismo con usted. ¿Por qué se han desmeritado los procesos de protesta o de huelga? Es la tercera pregunta y iniciamos con usted mismo. Muy bien. Hay muchos elementos también con relación al descrédito. El descrédito viene por muchas causas también. Lo primero es por la inseguridad que viven los pueblos. Lo primero es la inseguridad y el pánico. Segundo, por la mano política que puede ser de la oposición, o puede ser hasta del partido que gobierna, cuando no está en el poder. Son muchos elementos que hay que ver por el descrédito. Pero también la crisis de confianza, que yo la hablaba con Robinson Ramírez, y la hablaba con Vladimir hace unos días. Esa crisis de confianza en el liderazgo. Esa crisis de confianza, de no creer, hace que sectores digan, vamos a protestar. Y si esos sectores encuentran unirse a elementos políticos, entonces el descrédito de aquellos que probablemente no militan activamente en un partido, o no tienen conciencia, dicen, mira, mira, el fulano que está en eso, o fulana que está en eso. Y además de eso, la financiación, el financiamiento. Yo veía con mucha pena el sábado, y yo lo contaba por las redes sociales, después también lo conté en televisión, cómo estamos protestando para que baje la gasolina, que está por encima de los 240 pesos, 236, la premium, anda por ahí. Y yo veía como si fuera un botellón del río, echaban la gasolina para que los neumáticos subieran el humo y subieran el fuego. Y yo dije, oh, pero estamos protestando para que baje la gasolina, y la están rociando aquí como si fuera, o sea, una contradicción totalmente. Entonces, toda esa vaina, y escúchame el término, desacredita. Estamos confianza. Desacredita la huelga. Estamos confianza. Muy bien. Gracias, Manuel Jorge. Y nos vamos al otro extremo, Robinson Ramírez, para que él mismo nos diga por qué se han desmeritado los procesos de huelga, los procesos huelgarios que se han estado manifestando en los últimos días. Bien, gracias, Dani. Mira, como decía Manuel, son muchísimos factores. Yo entiendo también que la capacidad de comprometerse de los dirigentes populares, que hoy tú lo ves como una posición, una posición radical, sin embargo, entonces le dan un cheque. Entonces ya esa causa no es mala. Ya ese fulano no es malo. Ya ese político no es malo. Entonces tú dices, pero ¿cuál es tu compromiso moral con la sociedad? Cuando tú me dices a mí que hay que luchar, que hay que fijarse en una posición, que hay que tirarse a la calle. Sin embargo, desde que a ti y a tu grupo te dan un chequecito, entonces ya esa causa no es importante. Es importante cuando se necesita que inviertan en ti, que te nombren un familiar, un amigo, una hija, un papá. Entonces el compromiso de los dirigentes que ha venido desacreditándose constantemente y si te dan un apartamento, entonces ya tú no eres dirigente. Si te dan un motor, entonces ya tú no eres dirigente. O ya aquello está bien. Eso es un factor que la gente ha visto con mucha preocupación. Que dicen, ah, bueno, los dirigentes, todo estaba mal cuando no le estaban pagando. Le están pagando, entonces ahora todo está bien. Eso es un factor que la gente ha visto mucho. Y también lo que decía Emmanuel Jorge, la anarquía que llevan los infiltrados a estos grupos, que ellos mismos han perdido el control. Porque antes se decían, ah, bueno, esos cuatro dirigentes son los que están en el falpo, o en el colectivo, o en fulano. Ahora, de repente aparecen siete. Por ejemplo, el caso de Salcedo, que había tres falpos. ¿Y cuál es el falpo? Son tres falpos. Entonces, ¿a quién es que hay que pagarle a los tres? Si no le da a los tres, entonces uno hace un lío allá y otro. Entonces, así no. Así es. Pero así es. Estoy hablando de la realidad, ¿eh? Entonces, cuando tú tienes un movimiento, te dice que te llama de manera pacífica y no permite que sus integrantes te quemen una goma, tú dices, yo creo en ese movimiento. Ahora, si yo llamo pacífico y hay un lío y me debaratan todo, ¿quién controla ese movimiento? ¿Quién lo controla? Porque llaman a un movimiento pacífico y me debaratan un pueblo. Y dicen ellos que no fueron ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso te causa a ti una incertidumbre y que el pueblo diga, yo no confío. Ni las instituciones, ni las empresas. Bien. Eso es parte de... Muy bien. Vamos en la misma pregunta, Rafael Lora. Rafael Lora, sobre si has demeritado estos procesos bolgarios. ¿Por qué se ha demeritado la pregunta? Bueno, en realidad hay instituciones y personas que no entienden que la sociedad, que el mundo va cambiando. La incursión en la sociedad de las redes sociales, que es un espacio donde la gente lo utiliza, un espacio democrático, un espacio abierto para anunciar, ha contribuido mucho con ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que en los años 98, por ahí 97, se crea, se había creado antes ya lo que era el PM. Ah, ese es el punto, Rafael. El PM, yo tengo mi punto claro. Ese es el punto, Rafael. El PM era un proyecto que en principio, que en principio era para dar apoyos, empleos medios, a personas que usted lo veían limpiando fincas para ayudar a sembrar, a las entradas de carreteras. ¿Qué pasa? Después que se arrecian las huelgas motivadas y manejadas por el PRD en la oposición, en esa época, ese es mi punto. Entonces, ¿qué hace el PLD en el poder? Cambia este proyecto de empleos mínimos y empieza entonces a pagar a muchos de esos dirigentes de esos barrios. Ahí en Salcedo, porque yo soy de Salcedo y conozco a la gente de tríngulos y a mí de eso nadie puede hablarme. Entonces, ahí habían dirigentes de esos grupos, sobre todo en la parte alta, señores, que hasta carros compraron, manejaban recursos del PM, manejaban nóminas que ganaban más dinero que a sus diputados. Y cada vez que esas nóminas llegaban, eso era un jolgorio, cervecerías y lo demás que viene a partir de ahí, y todas esas cosas. Ahí es cuando empiezan entonces muchos de ellos a amenazar muchas veces, cuando se termina el PM, para que se le pague para no hacer huelgas. Entonces, eso es parte, eso fue parte fundamental, para que esos movimientos se fueran desacreditando. Y la otra parte es la incursión del terrorismo urbano, guerrillas urbanas, porque cuando hay personas armadas que se enfrentan con una policía en un movimiento por reivindicaciones, se quema por propiedades públicas y privadas, infelices caen muertos por esos intercambios entre terrorismo y el otro terrorismo que significa también la policía dominicana. Dígame quién va a estar de acuerdo con eso automáticamente. Esos movimientos empezaron, empezaron a desnaturalizarse. Muchos de esos dirigentes, de los que mandan escondidos en aire acondicionado y con teléfono para llamar a las emisoras, porque yo lo conozco a todos. Después todos empezaron a ponerse trajecito para pirar a cargos electorales, algunos ya han llegado. Bueno, gracias. Entonces, parte de todas esas cosas, yo te digo, tengo 50 y pico de años, y ellos me conocen, yo lo conozco a ellos. O sea, aquí, esos caballeros son cosas así. Contundentes, contundentes. Eso es claro. Sigue, rápido, sigue, sigue. No hay que... Excelente. ¿Tú entiendes? Muchas gracias al profesor Rafael Lora. Vamos en Elías Polanco. Elías, ¿por qué se han desmeritado los movimientos populares? 1997, Leonel Fernández en la presidencia de la República. Existía en Tenares el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y el colectivo de organizaciones populares que estaba dirigido por Rodolfo Rosario y un grupo de dirigentes populares más para esa época. Recién graduado yo del bachillerato, recuerdo que un día nos llaman para reunirnos con un doctor amigo nuestro acá, me voy a recibir el nombre, para hablar del programa especial mínimo de empleo, el que Rafi acaba de señalar, que es el PME. El PME se concebió no solamente para que esos pequeños hombres y mujeres de los campos, que usted lo veía, como dice Rafi, limpiando las aceras, tuviesen trabajo. No, se concebió con una forma exclusiva, pagar para no matar. O sea, yo mejor te pago, porque si tú protestas, yo te voy a matar. Esa era la clave. Pagar para no matar, 1997. A todos se nos mandó una señal. Nos reunimos 27 personas debajo de la mata de mango de ese médico. 1997. Noviembre de 1997, para ser más específico. Usted va a ganar 25 mil en 1997, siendo niño en la mayoría. Usted va a ganar 20 mil, usted va a ganar 15 mil, porque se hizo un calafón de niveles por liderazgo popular que usted tuviese. 10, 12, 8, hasta 5 mil pesos, que era lo mínimo, simplemente por ser miembro del colectivo o del Falco. Inmediatamente, los dirigentes populares de Tenares comienzan a recibir ese dinero que debo decir y ser claro, Víctor Castillo, Víctor Castillo se opuso radicalmente y a mí nadie me compra mis ideales. Y yo le pedí al médico que me invitó a su casa. Digo, doctor, yo dejé ya los movimientos populares porque nuestra razón de ser era la Unión Nacional Fuerza Estudiantil, UNFE, para conseguir el Liceo Regino Camilo que se estaba cayendo, la Escuela Primaria de Salud de Murillo y la Escuela de Arroyo Seco que no había cómo dar clase porque no había Escuela de Arroyo Seco. Entonces, cuando comienzan a pagarle a estos muchachos es donde se desvirtúa completamente el movimiento, donde comienza el descrédito, como dice Raffi, dice Robinson, y donde entonces comienza la corrupción que hoy nosotros estamos viendo y observando en la República Dominicana. ¿Por qué la corrupción? Porque cuando el pueblo deja de protestar, entonces los funcionarios públicos hacen lo que le viene en gana. Realmente, ese ha sido el punto esencial del desmérito de los movimientos populares en la República Dominicana. Gracias a Elías Polanco del Rincón de Lías. Vamos con Janet González. Janet, ¿por qué se han desmeritado los movimientos populares? El vandalismo no tiene compromiso social. El vandalismo no tiene compromiso social. Muy fuerte. Radical. Radical, Janet González. Frontal. El vandalismo no tiene compromiso social, señores. Cuando se ofrece, se manipula. Y si usted acepta, sabe que no tiene mucha inteligencia emocional ni de dirección. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué me dicen a mí con eso? Que es la única, que ha sido una forma interesante de manipular las mentes. ¿Por qué se han desmeritado? Las protestas por los intereses partidarios, políticos. ¿Por qué se han desmeritado las protestas? Por los intereses individuales. Porque si usted tiene un compromiso social claro, preciso, de su familia y de un pueblo, primero, no se es vandálico, no se destruye. Y segundo, se propone. Segundo, se propone. Lamentablemente, si fuéramos un poquito más más preciso para decir muchas cosas, que no es el objetivo aquí porque no vamos a estar mencionando cosas, pero esas son de las razones que han desmeritado las protestas. Los intereses individuales. la poca capacidad de muchos que se dicen ser dirigentes. La poca capacidad de muchos que se dicen ser dirigentes. Porque quienes creen que dirigen particularmente a mí no me representan. Particularmente a mí no me representan. Vivimos un estado, vivimos y somos creados para vivir en paz y para ser repetuosos. Y a veces confundimos el respeto con creer que permitimos que el otro haga lo que le da la gana. Y no es así. Bueno, gracias a Yanet González. Vamos con Roberto Pérez. ¿Por qué se han desmeritado los movimientos populares, las huelgas en el país, en la provincia de Hermanas Mirabal? Roberto. Bueno, en la provincia de Hermanas Mirabal yo entiendo que la razón principal ha sido el hecho de que se ha cualquerizado. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Salcedo y ustedes, por el caso tuyo, el caso de Robinson, Rafa y Lora que son de ese municipio, saben que en Salcedo se vio en un tiempo de que en cualquier día sin ningún motivo había quemados neumáticos. Eso hace que se pierda la esencia. Y también el otro caso y creo que todos coincidimos en eso también es la parte política, el brazo político detrás de sus intereses que es la que paga, que es la que compra, que es la que dice que se ejecute. Y eso lo vemos no solamente en este gobierno sino que lo vimos en el anterior porque ha sido uno y otro. En eso entiendo que hay responsabilidad compartida en esa parte. O sea, no es un asunto de que ahora porque es el PRM que está en oposición sino que el PLD hizo en su momento cuando estaba el expresidente de Política Mejía para hablar de un caso más reciente. Yo entiendo que esas son las razones al cualquerizar el hecho de que por cualquier razón o sea, sin ningún motivo muchas veces y para otras cosas para otras cosas que se daban detrás de eso que todo el mundo aquí sabe que no hay por qué mencionarlo. En Salcedo en un día cualquiera o lunes pero ¿y por qué? ¿qué tal? No, no se sabe. Nadie sabe. Se atrasan los cheques. Entonces, ese tipo de cosas que aquí ya todos sabemos y eso ha desacreditado realmente. Los hechos vandálicos los hechos vandálicos que eso yo creo que hay que enfatizar en eso. En eso. La diferencia entre un protesta y lo que son hechos vandales. Bueno, gracias a Roberto Pérez del espacio. Roberto comenta. Vamos a hacer una última pregunta para cada uno de ustedes. El equipo de producción ha decidido regalarnos unos minutos más. Cabe destacar que esta es una iniciativa del Colegio Dominicano de Periodistas Filial Provincia Hermanas Mirabal que dirige Jané González y la producción de este espacio Tu Mejor Mañana Sandy Ortiz. Diferencia entre protesta y desorden con el derecho que le asiste a los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre protesta y desorden? Comenzamos con Emanuel Jorge sobre la mesa. Bien, pues las diferencias son claras y están establecidas. Desde que usted dice desorden ya usted sabe que el desorden va a traer elementos que no están establecidos en la Constitución porque la Constitución establece la protesta la manifestación pero pacífica en el marco de la ley. Y ahí muchas veces es que nosotros cuando estamos a favor de la protesta sin medir parámetros ahí es que nos equivocamos. Hay derecho a la comercialización derecho al libre tránsito derecho al trabajo y si yo quiero transitar y porque hay gomas o hay árboles en las calles no puedo me están violando un derecho un derecho que yo tengo a transitar. ahora la protesta violenta es una cosa y la manifestación es otra. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas porque no intervienen con el derecho individual de todo lo que he mencionado. Entonces las manifestaciones tienen que ser primero comunicadas porque si usted comunica que va a haber un paro en el Cibao en las 14 provincias y ya a las 6 de la tarde usted coge la avenida Libertad entonces usted no está bien ahí porque usted dijo que era por 24 horas y comenzó 8 horas antes entonces así no podemos entonces esa diferenciación de desorden y manifestación que queda específicamente expresada en las acciones cuando dañan la propiedad privada cuando dañan entidades públicas entonces la diferenciación entre manifestación y desorden está claro gracias a Manuel Jorge Rafael Lora siempre yo escucho a muchas personas que hablan no es el caso de Manuel ni de los que están aquí porque son personas que de vez en cuando leemos le damos a esto aquí que ya no hay que ya no hay que tirar ojos a paliqueras sino sobar sobar el celular siempre hemos escuchado sobre la constitución lo permite ¿qué es lo que la constitución permite? y el código de trabajo permite a los obreros que es donde se inicia es más la primera la primera huelga que se registra en la historia fue muchos años antes de jesucristo en la época que se construía en egipcio se construían unas de esas pirámides no recuerdo el el que mandaba en esa época y cuando no eso fue y por falta de pago esos obreros pararon o sea que también todos los acuerdos internacionales de la oficina mundial de trabajo todo todo todas esas entidades señores apoyan en base a leyes y acuerdos lo que son las huelgas de los obreros la constitución de la república americana también establece el derecho a instituciones a este también a huelgas pero también la constitución habla sobre lo que son los derechos fundamentales de los demás el derecho al libre tránsito derecho a que si yo no quiero estar en una cosa a mí nadie tiene que obligarme porque es que el componente de todas estas cosas es el terror la constitución muy bien lo permite pero la constitución no permite que vayan y tumben un árbol la constitución no habla de que le tiren piedra a alguien que quiera caminar ni vayan y le den un tiro a alguien dos encapuchados en un motor la constitución no permite que vayan y se queme como en aquellas épocas cosa que le dolía mucho a uno que vaya y se queme por ejemplo casi una cuadra en Salcedo en los 70 donde estaba la manicera allá abajo en la duarte cerca del hospital ni la ODC ahí al lado donde está un poquito más abajo de la embajada ni que se destruyera parque ni la biblioteca municipal ni en otros lugares que se hicieran otras cosas suerte que muchas de esas cosas ya se han ido superando poco a poco en el caso de Salcedo independientemente que mucha gente lo tenga en la cabeza todavía y a veces hasta le sale de manera natural todavía falta mucho por hacer gracias no lo dañe no lo dañe no lo dañe Roberto Pérez bueno déjenme a Elía no tiene miedo como tímido Sandy Elía quiere hacer un desorden aquí no 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 Elía vamos a terminar bien vamos a terminar bien entonces él me mira tú eres un experto en hacer turbas no 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 él me mira como un experto en eso hacer un desorden aquí en el canal no Elía me gusta a Sandy que controla una turba aquí no 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 vamos con Roberto Pérez yo rompí rompí con mi yo soy un señor ya jubilado yo en la mañana estoy a esta hora en mi casa tranquilo vamos con Roberto adelante Roberto miren yo entiendo que aquí hay una organización popular que ha hecho que los dos términos se confundan mucho lo que es la protesta y lo que son los actos delincuencial los actos delictivos la forma vandálica como definía bien Yanea ahorita y es el falto o sea aquí cada vez ya tú pones por ejemplo en Google pones protesta y no te sale gente marchando y lo que te sale es ni un neumático o basura en la calle no es así no es eso bien lo decían los compañeros anteriores que hablaron de la diferencia entre una y otra lo que la constitución establece no es eso lo que la constitución establece que usted no establece que usted queme neumático que irrumpen la propiedad privada no es nada de eso o sea la protesta en sí hay una diferencia bien marcada en lo que son los actos los actos vandálicos y lo que son las protestas y las huelgas pero aquí reitero esa institución lamentablemente ha hecho que los dominicanos confundamos el término entre lo que son las protestas y lo que han sido estos actos vandálicos pero hay una diferencia bien bien clara yo pienso que todos aquí hemos coincidido en algo estamos de acuerdo con la protesta pero no con los hechos vandálicos gracias a Roberto Pérez vamos con Yanet González Elía me hizo olvidar la pregunta diferencias protestas chismeando porque es que lo tengo aquí ha sido difícil tenerlo tranquilo lo tengo tranquilo la diferencia entre protestas y protestas violentas y protestas violentas huelgas en todos los países del mundo es necesario siempre tener la la capacidad de protestar está en cómo lo hacemos está en la manera cómo lo hacemos está en cómo nosotros nos permitamos protestar cómo nosotros nos permitamos protestar en un país donde se proteste de manera violenta en un país donde gobiernos hace décadas atrás tranquilizaban la gente con funditas de comida va a crear una pobreza mental que en violencia es que va a desencadenar ¿saben dónde se manifiesta hasta cierto sentido los espacios de violencia? en una sociedad en la corrupción cuando se corrompe se da permiso a la violencia cuando en muchos espacios de justicia se manipulan crece la impunidad y cuando crece la impunidad crece la violencia bueno gracias Ayana González Elias Polanco mira adelante diferencia entre protestas y desorden nosotros estamos totalmente en contra de la metodología que se está utilizando para protestar hace tres semanas yo le comentaba a Robenzo tres semanas Tenares dio un ejemplo no solamente a la provincia sino al país un ejemplo no solo a la provincia sino al país de lo que está estatuido en la constitución de la república dominicana que es la protesta pacífica el comercio de Tenares hace tres semanas en un llamado a paro cívico que hubo cerró sus puertas en un 95% aquí no se quemó un neumático aquí no se lanzó una bomba de fabricación casera aquí no hubo enfrentamientos con la policía aquí la gente estaba jugando dominó en las calles exigiéndole al gobierno nacional y al gobierno local que Tenares debe ser tomado en cuenta esos son los paros que más efectos tienen y que es lo que está estatuido realmente en la constitución de la república dominicana entonces desde ahí desde ese parámetro es que nosotros tenemos que mandar el ejemplo de cómo protestar porque si hay algo que todos los que estamos aquí coincidimos es que la forma la metodología ya hace tiempo que es arcaica hay que cambiarla por este tipo de manifestación pacífica como la que pasó en Tenares hace tres semanas Robinson Ramírez y culminamos con Yanet González bien gracias Vladimir bueno yo creo que ya hemos coincidido ya hemos hablado bastante sobre la diferencia yo entiendo que es la voluntad es la voluntad tú no puedes imponerme a mí como decía Emmanuel ni yo querer de algo tú llamas a una huelga tú llamas a una protesta tú llamas a una marcha yo voy si quiero no porque tú me quemes no porque tú me rompo un cristal no porque tú me de un tiro es mi voluntad porque como decía Elías llamaron a un paro aquí en Tenares y el comerciante lo asumió y cerró tú no veías una huelga tú no veías una goma tú no veías un tiro tú no veías una bomba entonces es la voluntad del pueblo de participar de identificarse con determinados llamados que hagan instituciones asociaciones y grupos simplemente eso porque tú no puedes agredirme a mí para que yo entonces haga lo que tú entiendas y quieras bien bueno gracias a Robinson Ramírez culminamos con Janet González Janet ¿cómo podemos mejorar? ¿qué hacer para que disminuyan las manifestaciones y las protestas? una exhortación breve primero usted tiene que saber por quién va a votar cuando usted va a una urna usted tiene que saber por quién votar hay que dejar como ciudadanos de ser politiqueros pero al mismo tiempo los políticos los políticos ya después de elegido deben asumir el rol de respeto por el cual se eligen entre comillas pero por el cual en un congreso en una constitución están ahí con un rol social ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos colaborar? dejando de de asumir espacios de corrupción que es lo que permite que se den las protestas violentas cuando respetemos nuestra sociedad y nuestro estado vamos a desintegrar valga la redundancia a un estado que viene corrompido desde hace décadas ¿cómo vamos a mejorar? ¿cómo vamos a mejorar? de la forma de que todos aquí estamos de acuerdo con las protestas pacíficas y que nuestros sueldos son mínimos y necesitamos pero ¿cómo vamos a mejorar? en la medida en la medida de que nosotros también entendamos que la mejor forma de protestar es con la decencia es con el respeto sobre todo y es con la capacidad cuando en nuestro país un 80% de los estudiantes esté por debajo de un nivel significa que no solo las autoridades ni un gobierno tienen culpa significa que hay muchos padres y madres irresponsables significa que esto va a cambiar cuando ayudemos a nuestros hijos a aprender a leer aprender a estudiar aprender a ser familia porque vamos a ir cambiando poco a poco la mentalidad entonces cuando empecemos a cambiar la mentalidad a través del conocimiento a través del conocimiento entonces vamos a tener un país un estado más de derecho más decente y más respetuoso no vamos a tener un país más decente más de derecho y más respetuoso cuando nos vayamos a sentar a un colmadón con nuestros hijos de 8 y 10 años a beber cerveza no vamos a tener un país más decente ni más respetuoso cuando nosotros los padres y las madres seamos irresponsables con nuestros hijos yo creo que así vamos a cambiar la mentalidad educándonos y dándoles a nuestros hijos el apoyo que ellos necesitan para cambiar la mentalidad de la gente bueno las gracias a los prestigiosos comunicadores que nos han acompañado en este importante panel en el día de hoy en Manuel Jorge del espacio sobre la mesa Rafael Lora Laura Cumbre Roberto Pérez Roberto Comenta Elías Polanco El Rincón de Elías Robinson Ramírez Revista Diaria y dar las gracias de una manera muy especial a Yanet González quien conjuntamente con la producción del espacio Sandy Ortiz Colegio de Periodistas Fía de Hermanas Miraval hicieron esta propuesta para debatir este tema tan interesante y tan importante para el desarrollo de nuestra provincia y el país gracias por estar aquí perdona que te interrumpa gracias a ustedes yo quiero también agradecer por supuesto a Sandy Ortiz que dentro de la representación del canal y este espacio en la producción pues también siempre han tenido esa inquietud de llevar las cosas que nos ayuden de manera positiva y bueno cada uno de los que están aquí que en sus espacios tienen ese nivel de responsabilidad y que hacemos comunicación positiva yo quiero agradecer de manera pública y también a ti prenda por dirigir tan bello este espacio tengo mira me duele el brazo porque vea el día yo aquí tranquilo tranquilo gracias gracias Dios los bendiga a ustedes Dios los bendiga y gracias por estar aquí una excelente comunicación más tiempo para la próxima directos comunicadores de mi provincia compartiremos juntos gracias y gracias a ustedes también amigas y amigos televidentes por haber compartido con nosotros este espacio y especialmente este panel Dios los bendiga feliz resto del día nos vemos mañana a las 7 por acá por el 33 gracias